Hola niños y niñas de quinto grado, bienvenidos a una nueva sesión de aprendizaje. Espero que se encuentren muy bien de salud, practicando todas las medidas de seguridad para prevenir el COVID-19. Les saluda Jesús Mauricio Sorto, docente del Centro de Educación Básica, profesor Elden Vázquez de la comunidad La Misión Azacualpa Intibucada. En esta sesión de aprendizaje vamos a hablar sobre las políticas de desarrollo sostenible. Espero que estén muy atentos, dispuestos a seguir aprendiendo más del tema. Para iniciar vamos a hablar sobre algunos datos generales de la clase. Área Curricular, Ciencias Sociales, Bloque, Las Sociedades Organizadas y las Actividades Humanas. Contenido, Políticas de Desarrollo Sostenible, correspondiente al quinto grado, clase número uno. Nuestra expectativa de logro se refiere a conocer los objetivos de desarrollo sostenible adoptados mediante acuerdo en la Organización de las Naciones Unidas, conocidas como la ONU. A medida que vamos desarrollando nuestra clase, espero niños y niñas, que este objetivo pueda ser cumplido o pueda ser logrado a través de esta sesión de aprendizaje. Vamos a explorar nuestros conocimientos con estas cuatro interrogantes. ¿Qué son políticas? Las políticas son procesos de toma de decisiones que se aplican a un grupo determinado de personas o individuos. Número dos, ¿qué es desarrollo? El desarrollo es un proceso de cambio y crecimiento de una situación o un objeto o una persona. Número tres, ¿qué son políticas de desarrollo sostenible? Las políticas de desarrollo sostenible son estrategias implementadas por los países para erradicar problemas como la pobreza, desigualdad social, desigualdad de género, el cambio climático, etc. Número cuatro, ¿qué es objetivo? Los objetivos son metas que se desean alcanzar, ya sea en un determinado tiempo corto o largo. Desarrollo sostenible, ¿qué es el desarrollo sostenible? Desarrollo sostenible, ¿qué es el desarrollo sostenible? Se puede llamar desarrollo sostenible aquel desarrollo que es capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer los recursos y posibilidades de las futuras generaciones. Los desarrollos sostenibles tienen el objetivo de velar por las generaciones presentes y por las generaciones futuras. De igual manera, vela por la seguridad de todos los seres vivos, como por ejemplo, preservar la vida de todos los seres humanos, de los animales, de la fauna, de la flora. Instintivamente, una actividad sostenible es aquella que se puede conservar. Por ejemplo, cortar árboles de un bosque asegurando la repoblación es una actividad sostenible. Tenemos un claro ejemplo aquí, dice que cortar árboles debería ser una actividad sostenible. ¿Por qué? Porque si cortamos árboles, tenemos que tener la necesidad de volver a sembrar árboles. ¿Por qué? Para que las futuras generaciones no sufran las consecuencias. A eso se refiere. Por contra, consumir petróleo no es sostenible con los conocimientos actuales, ya que no se conoce ningún sistema para crear petróleo a partir de la biomasa. Los combustibles fósiles no son una actividad sostenible. ¿Por qué? Porque se extraen, se están extrayendo desde el fondo de la tierra y por lo tanto no se ha creado la manera de cómo poder volver a obtener estos combustibles fósiles. Si se terminan, hasta ahí llegó todo. Entonces, por lo tanto, es necesario buscar las alternativas para poder conservarlo. ¿Qué son las políticas de desarrollo sostenible? Todos los países del mundo han adoptado políticas de desarrollo sostenible. O el objetivo de erradicar la pobreza, aumentar el crecimiento sostenible, mejorar las condiciones de vida de las personas, velar por el desarrollo económico de cada uno de estos países. E igual, por los cambios del clima, velar para que el planeta no se siga contaminando, velar por la igualdad de género, desigualdad social, etc. La Organización de las Naciones Unidas, conocida por sus siglas ONU, adoptó en septiembre, el 15 de septiembre del 2015, un plan de estrategia. El cual consistía en velar por la seguridad de la generación presente y las generaciones futuras. ¿Qué consistía este plan? Consistía en Objetivos de Desarrollo Sostenible, los cuales son metas a alcanzar para el 2030. Aquí tenemos unos ejemplos. Número uno, erradicar la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. Sabemos que la pobreza es un problema social que de muy tiempo atrás ha venido afectando la vida de todas las personas. Por lo tanto, este es uno de los objetivos principales de la ONU, erradicar este tipo de problema. Número dos, poner fin al hambre. Conseguir la seguridad alimentaria y una mejor nutrición y promover la agricultura sostenible. Ahora en día, sabemos que hay muchas personas que sufren hambruna en países subdesarrollados o en países más pobres. También la seguridad alimentaria. ¿Qué es la seguridad alimentaria? Saber de que los alimentos no se van a acabar. Que va a haber cosecha cada año. Por lo tanto, los gobiernos están implementando promover una agricultura sostenible, la cual no afecte los ecosistemas e igual los cambios del planeta Tierra. Número tres, garantizar una vida saludable y promover el bienestar para todos y todas en todas las edades. ¿Por qué van a garantizar una vida saludable? Porque es lo que nosotros queremos como personas. ¿Y cómo se garantiza una vida saludable? Bueno, pues, brindando todos los servicios básicos de excelente calidad, como ser atención médica de calidad. Número cuatro, garantizar una educación de calidad inclusiva y equitativa y promover las oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Sabemos, niños y niñas, que el derecho a la educación es inviolable y, por lo tanto, debemos tener una educación inclusiva. Cuando se refiere a inclusiva es a integrar a todos los niños y niñas y jóvenes de todos los países, sin discriminar la raza, condición social, género y equitativa, que todos sean iguales, que la misma enseñanza sea la misma para todos. Número cinco, alcanzar la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas. La igualdad entre los géneros es uno de los aspectos más importantes que se requiere o que se quiere alcanzar a través de estos objetivos de desarrollo sostenible. Número seis, garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y el saneamiento para todos. Sabemos que muchas personas ahora en día no poseen un sistema de alcantarillado limpio o de tubería de agua potable y, por lo tanto, este es uno de los objetivos que se requiere alcanzar para el 2030, que todas las personas posean agua potable. Número siete, fomentar el crecimiento económico, sostenible, inclusivo y sostenible. El empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos. El crecimiento de cada uno de los países, principalmente económico, tiene que ser sostenido, inclusivo y sostenible, el cual no afecte la vida o la condición de cada una de las familias. Número ocho, tomar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus defectos. Sabemos que ahora en día el cambio climático es uno de los problemas que está afectando a nuestro planeta y, por lo tanto, uno de los objetivos es combatir el cambio climático, adoptando medidas de seguridad biológica para prevenir todas las consecuencias a un futuro. Número nueve, conservar y utilizar de forma sostenible los océanos, mares y recursos marinos para lograr el desarrollo sostenible. Sabemos que proteger la vida de todos los seres vivos, principalmente los abióticos, como por ejemplo los océanos, mares y los recursos marinos, para lograr un desarrollo sostenible. Sabemos que si se agotan los recursos marinos, hay una probabilidad de escasez de alimentos, como por ejemplo el pescado, todos los derivados o los productos que se sacan del mar. Por lo tanto, uno de los objetivos es velar por el cuidado de los océanos y los mares. Número diez, proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los ecosistemas terrestres. Entonces, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la desertificación y detener y revertir la degradación de la tierra y frenar la pérdida de diversidad biológica. Proteger los ecosistemas es uno de los objetivos, ya que ahora en día se están violando los derechos y la vida de cada uno de los animales. Hay animales que están en peligro de extinción y por lo tanto, este es uno de los objetivos, proteger los ecosistemas. Características de un desarrollo sostenible. Sabemos que es un desarrollo sostenible cuando posee estas siguientes características. Número uno, promueve la autosuficiencia regional. Número dos, reconoce la importancia de la naturaleza para el bienestar humano. Un desarrollo sostenible tiene que basarse en la protección de la naturaleza. Número tres, asegura que la actividad económica mejore la calidad de vida de todos, no solo de unos pocos selectos. Número dos, un desarrollo sostenible tiene que velar por la vida general de todos y todas las personas, no solo de un grupo de personas. Cuatro, usa los recursos eficientemente. ¿Cómo usar los recursos eficientemente? Sin degradar todos los recursos. Número cinco, promueve el máximo de reciclaje y reutilización. Un desarrollo sostenible tiene que velar por la reutilización y reciclar los materiales. Ahora en día, se está velando por que muchos productos sean reciclables para volver a utilizarse, como por ejemplo las botellas de plástico, todo tipo de papel, los metales. Número seis, busca la manera de que la actividad económica mantenga o mejore el sistema ambiental. Número seis, las actividades económicas tienen que basarse en la protección del medio ambiente, sin afectar la vida de los seres vivos. Número siete, pone su confianza en el desarrollo e implementación de tecnologías limpias. Las tecnologías limpias son estrategias que han venido a cambiar la vida de las actividades de las personas, las cuales pretenden cuidar el medio ambiente. Número ocho, restaura los ecosistemas dañados. Los ecosistemas que están dañados tienen que ser restaurados. ¿Cómo los restauramos? Pues velando por el cuidado de ellos mismos, limpiando de los desechos de contaminación. Hemos llegado a nuestras conclusiones de nuestra sesión de aprendizaje. Número uno, las políticas de desarrollo sostenible son estrategias que aseguran el bienestar del presente y el futuro de todas las personas. Número dos, los objetivos de desarrollo sostenible son metas a alcanzar en un determinado tiempo estipulado. Tenemos nuestra asignación, que va a responder a estas dos preguntas en su cuaderno, de acuerdo a lo que hemos visto en nuestra sesión de aprendizaje. Número uno, escriba un concepto personal sobre políticas de desarrollo sostenible. Número dos, escriba cuatro objetivos de desarrollo sostenible. Hemos llegado al final de nuestra sesión de aprendizaje, siempre esperando que puedan practicar todas las medidas de bioseguridad para prevenir el COVID-19. Sobre todo, espero que hayan aprendido sobre este tema. Y no olviden que lo importante en estos momentos es que estudien desde su casa y recuerden poner en práctica todas las medidas de bioseguridad, como ser el lavado frecuente de manos, utilizar mascarilla y lo más importante, tener el contacto social con otras personas. Es un gusto haber estado con ustedes. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!